Ya, ahora sí, a partir de ahora estamos grabando. Les decía que hay que recordar una fecha. Hoy estamos a 30, ¿cierto? Sí, 30 de octubre y el próximo jueves, el 7, tenemos la formativa 2. La formativa 2 va a ser de listas enlazadas. Ya, ese es el contenido. Así que para que se preparen con eso, con ejercicio, hay un montón de ejercicios propuestos. Y bueno, y haciendo ejercicios con piles, con colas, también estudian listas enlazadas. Así que van a estar bien por ese lado. Bueno, esa es la formativa 2. Después la semana siguiente es de receso, al menos de actividades, al menos de clases. No van a tener clases para que se pongan el día ustedes. Y volviendo a esa semana, el lunes 18, vamos a dar la tarea. Estamos afinando algunos detalles con los auxiliares y se las vamos a dar. Y el 28 de octubre es el control 1. ¿Ya? 28 de octubre. Y la última formativa es el 18 de noviembre y el 2 de diciembre, el control 2. ¿Qué es importante acá? Que ustedes recuerden que las tres formativas se promedian y dan una nota que vale 25%. ¿Ya? Así que estudien para la formativa, que les vaya bien, porque es una ayuda para subir las notas, ¿poyan? Entonces, la nota de la formativa, con la nota del control 1 y la nota del control 2, se promedian. Las tres valen lo mismo. Y con esa nota ustedes saben si tienen que dar segunda evaluación o no. ¿Ya? Si están entre 3 y 3, 9, deberían dar segunda evaluación. El examen. Eso excluye la tarea. La tarea es aparte. Ya la tarea es una nota que también está puesta en el programa, que tienen que tener un azul también. Tienen que aprobar ambas cosas por separado. ¿Ya? Así que eso. Y desde ya vayan definiendo sus grupos, van a ser de cuatro integrantes. Creo que así lo dejamos así, como cuatro integrantes por grupo, para que el lunes 18, esa semana, de vuelta del receso, se inscriban inmediatamente a la planilla. ¿Ya? Eso, chicos. Bueno, ahora, si alguien tiene alguna duda con lo que he dicho, me puede preguntar. Y voy a compartir las slides. Ahí está. Ok. Estábamos viendo pilas y cola. Llevamos dos clases con esto. Y hoy vamos a ver también un poco más de pila y cola. Para redondear este tema. Y la semana que viene, el martes 5, comenzar con árboles. Quizás la estructura, una de las más importantes que vamos a ver en el curso. Que son los árboles. Y esa a veces complica un poquito más. Por eso tienen que entender muy bien el concepto de puntero. Que se usa mucho cuando se trabaja con grafos. Un árbol es un grafo en realidad. Así que eso. Bueno. Habíamos implementado ya lo que es pila de cola. Y yo subí los códigos. Recuerden que no estaban completos porque faltan algunas cosas. Que las tienen que hacer ustedes. Y vimos que también se podía implementar la pila no solamente con listas lazadas. Sino que en otra estructura de datos. Por ejemplo, un arreglo. ¿Ya? Por ejemplo, un arreglo. O no sé, pues se me ocurren más cosas. Imagínense que les pide a ustedes. Implementen una pila en una matriz. Una matriz de n por n. Entonces la pila soporta hasta n cuadrados elementos. Entonces ustedes tendrían que ir haciendo push, ¿cierto? De la pila. Desde la primera celda. La celda 0, 0. Avanzar por la primera fila. Después la segunda fila. Así ir llenando. Y cuando van haciendo de qué web. Perdón. Pop. Tienen que ir eliminando la última que insertaron. ¿Ya? Entonces se puede. Se pueden implementar una pila de la estructura de datos que ustedes quieran. ¿Ya? En una lista doblemente enlazada, por ejemplo. ¿Ya? Para que vayan viendo que. Ese tipo de preguntas son preguntas. Que pueden. Se pueden perfectamente ser preguntadas en un control, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Entonces. Entonces. Teníamos que. La pila se puede implementar en un arreglo. Como una clase. Como lo habíamos visto. Y. Y estábamos haciendo este código. Teníamos esto que está aquí. Esto es lo que quedamos la semana pasada. ¿Ya? Teníamos cierto. Ese ahora es un puntero. El puntero del arreglo. Porque esto es. Memoria dinámica. Recuerden que memoria dinámica. Que es muy importante. Entender ese concepto. Es cuando. Ustedes. No saben. El tamaño. De la estructura. En tiempo de compilación. ¿Ya? Si yo compilo un código. Y en ese código. Se crea un arreglo. De tamaño N. Pero el N. No está. En ese momento. Entonces. Es memoria dinámica. Si el N. Lo leen desde el teclado. El N. Lo dan como argumento programa. Entonces. Memoria dinámica. Ya. Entonces. Eso es importante. Que lo recuerden. Ya. Yo les expliqué. Que. Cuando ustedes ejecutan un código. El sistema. El sistema operativo. Le asigna una memoria. Dependiendo. De que es lo que encontró. En la compilación. Ya. La compilación. Estimó. Que ustedes necesitan. Tal cantidad de memoria. Para su código. Y les da. Un poquito más que eso. Pero si ustedes necesitan. Aparte. Crear arreglos. De forma dinámica. Eso. El sistema operativo. Se lo va a dar. En el momento que. Ustedes estén ejecutando. El código. Ya. No se lo va a dar antes. Por eso. Si no lo piden. Con memoria dinámica. El programa se les va a caer. Porque van a salir. De la memoria. Que el sistema operativo. Les dio el código. Ya. Generalmente. Generalmente. Si ustedes se salen una celda. El código no se cae. Si trabajan con un n pequeño. Ya. Un arreglo. Que se yo. Un arreglo pequeño. Entonces no se va a caer. Y van a creer que está bueno. Pero no está bueno el código. Si yo lo pruebo con n. Un n muy grande. Van a ver que se va a salir. De la memoria que les dieron. Y eso va a dar un error. Ya. Eso es para que entiendan. La diferencia entre. Memoria estática. Y memoria dinámica. Bueno. Este. Este memoria dinámica. Ese es un arreglo. Capacidad. Ya. Y tiene. Item. Elementos. En. La pilda tiene. Item. Elementos. Ok. Acá están las funciones. Cierto. Dijimos. Y. Y lo que estábamos haciendo. Era. Pudge. Bueno. Hicimos top también. En Pudge. Recuerden que. Si. El puntero estaba nulo. Nosotros le estamos dando. Arbitrariamente. Una capacidad 10. Pero lo. Podríamos cambiar esto mejor. Yo creo que. Sale mucho mejor cambiarlo. Y decirle al usuario. Por ejemplo. Arreglo vacío. Arreglo. Aún. No creado. Ingrese. Capacidad. 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 Entonces vamos a leer la capacidad. Ya. Entonces. Aquí no le vamos a dar nada. Enter. Para que se quede. El. El puntero ahí. Y aquí le vamos a poner. C. In. Ya. Y lo que leamos. Lo vamos a leer en capacidad. Ya. Y por supuesto. Para que esto tenga sentido. Es que pasa si el usuario ingresa un número negativo. Un cero. No tiene mucho sentido. Entonces. Vamos. Vamos a validar con un pequeño while. Cierto. Mientras capacidad. Capacidad. Sea. Menor. O igual. A cero. Mientras sea un valor inválido. Entonces vamos a iterar. Y le vamos a decirle. Al usuario que. Que está. Que tiene que volver a ingresar. Ingresa capacidad. Así simplemente. Ya. Te lo ponen un mensaje que quieran. Entonces. Al salir de este while. La capacidad tiene un valor. Yo sé que es entero positivo. Ya. Y ahí se crea el arreglo de capacidad. Que tiene al menos uno. Y. El arreglo está vacío. Por eso. Y. Tiene un menos uno. Recuerden que. Lo que hacíamos. Es que nuestro arreglo. S. Nuestro arreglo S. Nuestro arreglo S. Tiene esta. Esta forma. Pongámoslo así. Tiene esa cantidad de elementos. Cierto. Y por acá. Vamos a bajarlo así. Y esta es la capacidad. Hasta ahí llega. Entonces. Item. Tiene que estar en el último elemento. Aquí. Item. En esa X que está ahí. Ya. Se lo separamos mejor. Que sea mejor. Item. Tendría a estar ahí. En esa X. Ya. Por eso. Cuando no tiene elementos. No hay X. Item. Tiene que valer. Menos uno. Ya. Ok. Entonces. Ahí se creó el arreglo. Y ahora preguntamos. Si. Item. Es igual a la capacidad menos uno. Ya. Eso quiere decir. Que el arreglo se llenó. Porque si la capacidad. Imagínense que la capacidad fuere. Uno. Uno solo. Un puro elemento. Item vale menos uno. Cierto. Uno menos uno es cero. Acá no va a entrar. Pero va a aguantar un puro elemento. Pero la siguiente vez que haga puro. No va a entrar ahí. Va a entrar en este if. Porque item vale uno. Y la capacidad. Item vale cero. Perdón. Porque se incrementó de menos uno. A cero. Entonces. Ahora. Dice el arreglo. No. El arreglo está lleno. No se puede ingresar. Y retornamos. Cierto. Y acá el usuario ve. Qué es lo que hace. Ya. El programador. Porque tiene un método. Que se llama resize. Que debería llamar él. Si. Hacemos bien la lógica. El método resize. Ahí está resize. Que lo que hace es. Crea el arreglo con una nueva capacidad. Que tiene que ser mayor a la anterior. Ya. Copiando todo el elemento. Ok. Entonces. Si todo está bien. Aumentamos el items. Porque voy a ingresar uno nuevo. Aumento items. Y digo. Ese item igual al elemento. Entonces aquí se pone el nuevo elemento. Ya. Y eso queda. Ya. Entonces. Aquí ya sé cuántos elementos tenemos. Tenemos que. Podemos llegar a esta capacidad solamente. Y eso lo tenemos que ir regulando. Entonces. Eso era con push. Ya. Y vamos a probar esto que está aquí. Ingresa capacidad. Que está realmente haciendo bien esto. Vamos a crear el stack vacío. A ver. Vamos a crear el stack vacío. Así solamente. Stack vacío. Ya. O simplemente sin paréntesis. Porque igual. Igual va a funcionar ahí. Y. Antes de ejecutar esto que está acá. Vamos a tratar de hacer push. De un elemento. Push del 22 por ejemplo. Ya. Y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Ya. Este. Crea el stack. Pero el arreglo no lo creó. Entonces. Acá debería tener problemas para hacer push. Entonces vamos a compilar. No. Me equivoqué. Me equivoqué. Estoy en otra. Desebre del interior. Podemos. Creo que estamos. Ahí sí. Me equivoqué. Me equivoqué. En la 127.11. Está parado. No. No estoy. A faltar paréntesis. A ver. Ya. A ver. ¿Qué me está diciendo acá? Un momentito. Stack array. Rockets. For remember push. ¿Qué pasa? A ver. Stack array. Stack array. Stack array. Stack array. A ver. Ahí ya lo puedo borrar atrás. A ver. Por ejemplo. Un put element. A ver. No hay problema. Pero ¿por qué no me aguanta? A ver. Ah, ya. Ahí está el problema. El problema que tenemos acá. No. No. El problema es que nos falta un constructor. Si se dan cuenta. Tenemos solamente el que recibe el largo y no está el constructor por defecto. Ya. No está el constructor por defecto. Entonces. Deberíamos ponerlo ahí. Si ponemos un constructor por defecto. Que no recibe el largo. Que no recibe el parámetro. Entonces. Item menos uno. Capacidad. Cero. S. Vale null. Nos faltaba un constructor. Eso debería ser. A ver. Entonces. Ahora. Si yo tengo eso que está aquí. Yo ahora podría. Hacer esto que les decía yo. A ver. Make. A ver. O con paréntesis y vacío. No aguanta. ¿Por qué no aguanta? Está cagando ahí. Hay algo que me está pasando acá. No sé qué es. Momentito. A ver. Si vemos el otro código. El stack. Falta definir lobo. Eso es lo que falta. Falta definir stack array aquí. Aquí. Control C. Control V. Stack array. Ahí está. Eso debería ser. Eso debería ser. Y acá. Ahora creo que debería andar bien. A ver. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ahora no hay errores de compilación. Vamos a ver. El problema era que. Miren. Esto yo lo estoy invocando. Sin argumento. ¿Cierto? Cuando le ponía un valor. Funcionaba bien. Pero lo está invocando. Sin argumento. Como lo invocaba. Sin argumento. Entonces. Este subía. Y buscaba acá. En qué método. Tengo yo declarado. Que no recibe argumento. Y esto no estaba. Tuve que ponerlo. Ya. Este. Hay que declararlo acá. Y después definirlo aquí. Ahí está la declaración. Y aquí está la definición. Del método. Faltaba. Faltaba ese método. Ya. No estaba. Yo pensé que lo había puesto. De hecho me sorprendí. Porque no funcionaba. Pero bueno. Ya. Y sabe que igual es bueno. Que pasen estas cosas. Porque. Así ustedes se dan cuenta. De que. De que. De que errores. Ocurren aquí. Y la array. Entonces vamos a ejecutar esto. Y dice. Arreglo. Aún no creado. Ingresa capacidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo push de 22. Miren. Creamos un arreglo. Y no creamos. Creamos el. El start. Perdón. Pero el start no ha creado el arreglo. Y estamos haciendo push de 22. Entonces va a push. Aquí. Y dice. Bueno. Este arreglo está vacío. Entonces. Arreglo no creado. Ingresa capacidad. Va a ingresar. Supongamos que el usuario. Se. 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 Ingresa cero. Entonces. Le va a volver a pedir. Porque va a ingresar en el while. Cierto. Esto ustedes ya lo saben hacer. Hasta que ingrese un valor válido. Ya. Capacidad. Tres elementos. Entonces. Ahí lo ingresó. Ya. Obviamente. Estamos terminando inmediatamente. Pero quería que probáramos eso. Entonces. Vamos a dejar eso ahí. Para que lo ejecute. Y. Vamos a hacer. Lo que nos falta. Que es el pop. Make. Ejecutamos. Dejemos tres elementos. Entonces. Como estoy diciendo push de tres elementos aquí. Debería aguantar. Ahí está. Veintidós. Ya. Hago display. Después hago push. Del tres. Y este que no aguanta. Porque el tres. No. No hay capacidad para. Para guardar el tres. Por eso. Dice. Arreglo lleno. No se pudo ingresar. Ya. Entonces. Yo iría a hacer un resize. Y ahí volver a ingresar el tres. Si yo no lo quiero perder. Porque aquí lo perdí. Entonces. Aquí iría a poner. El nuevo resize. Que es el tres. Ya. Y le voy a dar un resize más grande. Vamos a darle. Vamos a darle mejor. Diez elementos. Ya. Entonces. Digo make. Tres. Y ahora no se perdió tres. ¿Por qué? Porque si es un resize de diez. Aquí. E hice dos veces push. Del tres. Pero hay uno solo que se creó. Por supuesto. Que se ingresó. Porque el primero no tenía capacidad. Ya. Bueno. Habíamos hecho top. ¿Cierto? Que da el. Que está al final. ¿Cierto? En el tope de la pila. Aquí en este caso. El cinco. ¿Cierto? El último elemento. Y también hicimos el last. Creo. ¿Dónde estaba el last? Ah no. Pues ese. Es el de las colas. Perdón. Me equivoco. Acá solamente top. Y el tamaño. El tamaño. Porque tenemos el. Tenemos ítems. Ahora. Y podemos retornar fácilmente. Aquí. Item más uno. ¿Cierto? Que es el tamaño del. De la pila. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es pop. Que nos falta. ¿Cierto? Porque aquí estamos invocando pop. Varias veces. Y está imprimiendo la misma. Los mismos elementos. Ya. Pero hay que hacerlo. No sé si lo hicieron. Pero si no lo hicieron. No importa. Lo validamos aquí. Y lo que hicieron. Valide lo que vamos a hacer. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer. Compot. Para poder eliminar. Es preguntar. Si hay elementos. ¿Cierto? Entonces. Podemos preguntar. Si el arreglo está vacío. Por ejemplo. O sea. Si el arreglo no ha sido creado. O inclusive. Vamos a poner aquí un O. O. Que no sé. Que. 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 Que el arreglo esté creado. Pero no tenga elementos. Eso quiere decir. Que ítem. ¿Cuánto tiene que valer. Para que eso ocurra. Para que no tenga elementos. ¿Qué me va siguiendo? Menos uno. Menos uno. ¿Cierto? Eso quiere decir. Que. No hay elementos. En el arreglo. De hecho. Con el puro menos uno. Bastaba. Pero pongámosle ambos. Por seguridad. ¿Ya? No sé. Bueno. Si esto. A ver. Si esto es nulo. Esto es imposible. Que tenga otro valor. O sea. Yo creo. Basta con eso nomás. Sí. En realidad. Basta con eso. En realidad. En realidad. Basta con eso. ¿Ya? Entonces. Si es menos uno. Vamos a darle un mensaje aquí. Setout. Vamos a ponerle. Stack. Sin elementos. ¿Ya? No se pudo eliminar. ¿Ya? En n. Y que retorno. Retorno. Ya. Ahora. En el caso de que. Si hayan elementos. ¿Cómo hay? ¿Cómo hacemos la eliminación? A ver. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo yo elimino un elemento? Por ejemplo. Si ese. ¿Restando el número de ítems? ¿Cómo? ¿Restando el. La variable ítems? ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Ítem. Ítems. Menos menos. Ítem. Ítem menos menos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Algo más? ¿O basta con eso? Creo que basta con eso. Basta con eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si ítem está ahí. En este. En esta posición. Y yo hago menos menos. Entonces ítem va a quedar. Acá. En el cuatro. Y si yo hago. Y ahí. No me interesa que haya un cinco ahí. Yo no lo quiero borrar. ¿Por qué? Porque no lo estoy usando. Yo lo estoy ignorando. Porque si se hace push. De un. De un elemento. Por ejemplo. El ocho. Entonces simplemente. Yo voy a aumentar el ítem. Voy a volver ahí. Y ahí voy a escribir el ocho. Y se va a pisar. Pero ahora no me molesta. No me molesta que está ahí. Yo no tengo que hacer. Un delete. No tengo que poner esa posición en cero. Si la quisiera limpiar. Pero. No hay para qué. Porque de hecho nunca la voy a consultar tampoco. Porque top. Devuelve siempre. El elemento que está en ítem. Va a volver ahí. El cuatro. Este de acá. No me importa el valor que tenga. No me importa el valor que tengan las demás celdas. ¿Por qué? Porque nunca se van a consultar. Y cuando se haga push. Se van a pisar solamente los valores que hay ahí. ¿Ya? Entonces con eso basta. Con eso basta. Se dan cuenta de lo sencillo que sale. Eh. Hacer delete. Hacer pop. Acá con. Con un arreglo. Solamente. Eh. Manejamos el índice. Entonces si. Si compilamos esto. Y volvemos a empezar. A ejecutar ahora. Capacidad 3. Tenemos lo siguiente. Bueno. Eh. Había un montón de elementos acá. ¿Cierto? Y fuimos haciendo pop. Pop de 5. Pop de 4. De 3. De 2. De 1. Y quedó. Y pop de 22. Después. Que no se hizo el display. El último pop parece. Aquí no se hizo el display del último pop. Pongámosle el display. Para que veamos que el 22 no está. Para que veamos. Que veamos que el 22 no está. A ver. Make. Y ahí el 22 ahora desaparece. Stack vacío. ¿Ya? Y dice. Tamaño de la pila vale 0. Eh. Si hago top. Stack vacío. Aquí está. El. Eh. Top. ¿Cierto? Y qué otra cosa más. Ah. Ahí está el push de 0. Después. Perdón. Push de 6. Ah. Me salte. Push. Push de 6. Tamaño de la pila 1. Y top vale 6. ¿Ya? Entonces. Eh. Resultó ahora mucho más amigable. ¿Por qué? Porque se entiende el concepto de pila. Si ustedes lo entienden. Lo van a hacer fácil. ¿Ya? Entonces acá la clave es que ustedes entiendan la estructura de datos. Y lo van a poder implementar en lo que sea. ¿Ya? Acá los métodos estarían todos listos. Eh. Les voy a subir este código. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me interesa que ahora ustedes hagan el que es más difícil. ¿Ya? Este que está aquí. El 4. ¿Ya? El ejercicio 4. ¿Ya? Van a hacer. ¿Qué voy a array? La cola en un arreglo. ¿Ya? Dice. Al igual que lo hicimos con la pila. Implemente ahora la cola en un arreglo. El esquema que deben implementar. Lo ilustra en la siguiente imagen. ¿Ya? Donde F. Es el frente de la cola. Por donde se eliminan los elementos. Y R. Es la cola de la cola. R. En inglés es de rear. Rear. ¿Ya? Rear. Eso significa cola. Pero lo pueden cambiar a L si quieren. Para que mantengamos la misma nomenclatura. F y L. De front y last. ¿Cuál es la idea? Es que. Si ustedes tienen la cola aquí. Por ejemplo. Van a comenzar ingresando. De izquierda a derecha. El. Eh. Y. Recuerden que se ingresan por el. Por. Por donde está R. R siempre tiene que estar en una celda vacía. Van a perder un. Un elemento en el arreglo. ¿Ya? R. Es porque. R apunta. A la celda. Donde se va a hacer el próximo en que web. Si yo hago en que web. Aquí se va a ingresar. ¿Ya? Por tanto. Al inicio. R vale cero. Y F vale menos uno. ¿Ya? Aquí está. Al inicio. R vale cero. Y F vale menos uno. F. Porque no hay nada. Vale menos uno. Y R vale cero. Porque en la celda cero. Se va a ingresar el primer elemento. ¿Ya? Entonces yo comienzo a hacer en que web. Y va aumentando R. 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 Y hago de que web. Y va a ir aumentando ahora F. Porque estos cuatro que hay aquí. Son cuatro de que web que se hicieron. Cuatro pop. Cuatro eliminaciones. ¿Cierto? Entonces se aumentó el F. Noten que si yo sigo ingresando acá. Ingreso uno. Se va a avanzar acá. Ingreso otro. Ingreso otro. Ingreso otro. Y acá. Vuelve aquí. Y mientras hago eliminaciones. También va avanzando este. Y por eso se guían aquí. Queda este modelo. Este es el primer elemento. De la cola. El que está en el front. Esta es la persona que va a ser atendida en la cola. Y por acá. Se añade en persona a la cola. ¿Ya? Es circular. ¿Entienden? Entonces este ejercicio está súper bonito. Para que ustedes. Lo hagan. Y estén súper bien preparados con esto. ¿Ya? Si pueden hacer este ejercicio. Van a poder hacer seguramente cualquier problema de pila y cola. Que aparezca en los futuros controles. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Con lo que tienen que hacer? No, profesor. No. Si esto se entiende. Entonces por favor. Háganlo. Y lo que vamos a ver ahora. Es el stack. ¿Ya? Entonces. Bueno. Yo. Les voy a subir este código. ¿Cierto? StackArray. Para que siguen por este. Para hacer el siguiente. El de KewaArray. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer ahora. Es trabajar en. En la STL. Aquí está. STL StackArray. Ok. Stack y Kewa de la STL. Ya. ¿Por qué no partimos por esto nosotros? A ver. Si está hecho. ¿Por qué no directamente usar la herramienta que ya está codificada? ¿Por qué? Porque este algoritmo. Este curso se llama. Estructura de datos y algoritmos. ¿Cierto? Estructura de datos. Taller de estructura de datos y algoritmos. Entonces la idea es que ustedes primero implementen la estructura con sus propias manos. ¿Cierto? Y después de eso. Veamos las optimizaciones. Y aquí. Esto. Esto son. Implementaciones optimizadas. Es muy difícil ser mejor que la. Que la. Que la STL del. Del C++. ¿Ya? Entonces. La STL. Provee. Recuerden que. Tienen los contenedores. Tienen también los algoritmos. Los contenedores son la estructura de datos. ¿Ya? Y los algoritmos. Son los algoritmos que funcionan sobre los contenedores. Sobre la estructura de datos. ¿Ya? Entonces. Existen los contenedores que se llaman. Bueno. Es STD en realidad. No STD. 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 Y STD. ¿Qué? ¿Ya? Así. Y aquí también me apuesta. Lo voy a corregir al título. Y lo voy a volver a subir. Pero es STD. Por si acaso. Ahí tengo una falta de autografía. Aquí. STD. Esa es la correcta. STD. ¿Ya? Bueno. Como nosotros ponemos siempre los códigos. El namespace aquí arriba. Ni siquiera ponemos esto que está aquí. STD 2.2. Porque usamos namespace aquí. ¿Ya? Pero si no usan el namespace aquí. Hay que poner STD 2.2. Y el contenedor. Ok. Al igual que las pilas y las colas. Que implementamos con listas simplemente enlazadas. ¿Cierto? STD stack. STD stack. STD stack. Y STD keyway. Implementan los esquemas de almacenamiento LIFO y FIFO. Lo que vimos con Pilecola. ¿Cierto? Y mediante estos contenedores lo bueno que esto es que no nos preocupamos por el tamaño del contenedor. No nos preocupamos por los punteros. No nos preocupamos si está lleno. No nos preocupamos de eso. ¿Ya? Porque está todo codificado. Y todo hecho para hacer las cosas más fáciles. ¿Ya? De hecho, si ustedes hacen una tarea, por ejemplo. Y tienen que usar pilas y colas. Yo lo primero que vería es. O otra estructura de datos. Investigaría si que está implementada en la librería. En la STD del sistema. Si está implementado ahí. Entonces yo la saco desde ahí inmediatamente. Porque yo sé que esa estructura de datos están bien probadas. Son eficientes. Son muy rápidas. Recuerden cuando probamos SORT, por ejemplo. El algoritmo de ordenamiento. Era mucho más rápido que los algoritmos que implementamos nosotros. ¿Ya? Y aquí va a ocurrir lo mismo. ¿Ok? Bueno. Lo que usa también. Lo bueno de la STD es que se usan los templates. ¿Ya? Esto no lo vamos a aprender ahora. ¿Ya? Pero lo voy a mencionar. Este es el. Usted le indica el tipo de dato acá. ¿Ya? Y esto está implementado con templates. ¿Ya? Los templates. Ustedes pueden hacer un código. Como el que hicimos de pila y cola. Que soportan entero. ¿Cierto? Pero para que soporte cualquier tipo de datos. Y eso es mucho más útil. Porque si yo quiero usar una pila. Con reales. No me sirve el código que hicimos. Porque soporta solamente enteros. Recuerden que se llama más dedicado fuerte. Pero si. Si yo lo hago con templates. Yo le indico aquí. El tipo de datos que estoy usando. ¿Ya? Entonces acá yo le indico. El stack va a soportar este tipo de datos. ¿Ya? Vamos a ver el. Lo que está aquí. Bueno. Acá está. El fuente. Stack. Queue. STL stack. Queue. Y esto va a ser lo siguiente. Dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. Palabras. Y la vamos a almacenar. En un vector BS. Vector de string. ¿Ya? Que va a ser de tipo string. Vamos a leer. Todas las palabras que el usuario quiera. ¿Ya? Y va a terminar. Cuando el usuario ingrese un cero. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Las vamos a listar. Después. ¿Qué hacemos? Vamos a ordenar las palabras. Crecientemente. Usando sort. Por la función compare. ¿Ya? Aquí vamos a aprender alguna cosita. Después vamos a almacenar. Las primeras. N medios palabras. Que son las menores. ¿Cierto? Porque está ordenado ascendentemente. En un stack. Que se llama. S menor. Que obviamente también es de tipo string. Y las restantes. N medios palabras. Que son las mayores. ¿Cierto? En otro stack. Perdón. En un quewe. Que se llama. Q mayor. ¿Ya? Y finalmente. Vamos a listar. Todos los strings. Pero haciendo pop. Eliminando cada una de las. De las palabras. De cada uno de los contenedores. ¿Ya? Entonces. Esto pareciera que fuese mucha pega. ¿Ya? Pero. Si ustedes saben usar bien la STL. Les va a salir súper rápido. ¿Ya? Acá queda un ejercicio de tarea. Para una vez que se entienda esto. Después lo podemos ver. Entonces. Tenemos. Vamos a usar la vector. Stack. Quewe. Y los algoritmos. ¿Ya? Porque necesitamos usar sort. Por ejemplo. Aquí está nuestra. Función compare. Compare. Que vamos a usar. Tenemos dos strings. Y estamos retornando solamente esto. Ese uno mayor que ese dos. Uno. Si uno. Ve por primera vez eso. No entiende qué significa. Pero lo. Como lo interpreta el sistema. De la siguiente manera. Como. Como aquí está diciendo retorné. Verdadero o falso. Un bull. Entonces. Esto de aquí. Lo traduce. A un bull. A un booleano. Verdadero o falso. Y la única manera. De traducir. A verdadero o falso. Esto acá. Es que. Si esto. Es mayor. Que ese dos. Entonces va a ser verdadero. Y va a retornar. Un uno. O through. Y si estos son iguales. O. Ese uno es menor. Retorna. ¿Ok? ¿Ya? Ahora. ¿Cómo se comparan dos palabras? El sistema. Si yo tengo solamente. Esta forma de comparar palabras. El mayor. O el menor. Lo que hace. Es comparar. Caracter a carácter. Acá. El largo de la palabra. No importa. Una palabra. Por ejemplo. La doble B. Es mayor. Que una palabra. Que sea. Por ejemplo. Dinosaurio. ¿Por qué? Porque dinosaurio. Empieza con D. Y la doble B. Empieza con doble B. Que es mayor. Por tanto. La doble B. Es mayor. Y la doble B. Tiene largo 1. Y dinosaurio. Tiene un largo. Que se yo. Mayor que 10. Por ejemplo. Aquí tengo dos streams. A la. A la. A la bar. A la bar. A la bar. A la bar. Y a la bar. Entonces. Para comparar. Comparar. El primer carácter. A es igual a A. Avanza. L es igual a L. Avanza. A es igual a A. Avanza. Con la B. Con la R. Y aquí se produce el primer midmax. La primera diferencia. Dice. La D. Es diferente a la D. ¿Cuál es menor? La menor es la D. Por tanto. S1 es menor que S2. A pesar de que S1. Es más larga. S1 es menor que S2. Esa es la forma de comparar las palabras. Comparación lexicográfica se llama. Y eso es lo que hace por defecto el sistema. A menos que ustedes quieran comparar de otra forma. Si quieren comparar de otra forma. Por ejemplo. Aquí. Ustedes tienen que poner el código. De cómo quieren comparar. Por ejemplo. Si yo tuviera. Imagínense. Un arreglo de alumnos. O stack de alumnos. Y los alumnos tienen un montón de caracteres. Tienen root. Tienen edad. Entonces. Yo comparo. Cuando un alumno es mayor que el otro. Yo podría poner A. Por la fecha de ingreso. O la fecha de matrícula. Entonces. Yo comparo la fecha de matrícula. El que tenga la fecha de matrícula. Más antigua. Es el mayor. Y que tenga. La fecha de matrícula. Más reciente. Es el menor. Entonces. Aquí ustedes. Ponen un código. Ya. Cuando usted esté en una empresa. Por ejemplo. Tienen que poner aquí su código. De cómo comparan. Dos alumnos. Ya. Para que retorne. True o false. Según con venta. Ok. En el main. ¿Qué tenemos? Acá. Este es un entero sin signos. Se llama. Un signo. Un signo. Un entero ocupa cuatro bytes. ¿Cierto? Pero cuando es con signos. De esos. De esos treinta y dos bits. Que son cuatro bytes. Deja un. Un byte. Para almacenar el signo. Uno cero. Positivo o negativo. Y el resto. Para almacenar el número. Por tanto. Si yo tengo un entero. El. El. El mayor entero positivo. Que puedo almacenar. Es dos a la treinta y uno. Menos uno. Pero con un signo int. Yo puedo almacenar. Uno más grande. Dos a la treinta y dos. Menos uno. Porque ya no necesito guardar el signo. Ya. Tenemos un string. Que se llama palabra. Tenemos. El vector. Y el stack. Y el keyword. Noten que. Entre los signos. Menor y mayor. Le doy el tipo de datos. Que es string. Ya. Ya. Entonces. El paso uno. Dice que hay que llenar. Hay que leer las palabras. Cierto. Entonces. Le vamos a decir al. Al usuario. Que ingrese una palabra. Ya. Con cero termina. Entonces. Lo que vamos a hacer primero. Es comparar si esa palabra. Es igual a cero. Tenemos nuestra función. Compay. Ya. Si esa función. Es distinto de cero. Perdón. Ya. Este. 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 Esta no es el. Mi compay. Este es otra función. Compare. De sistema. Que compara. Ya. Compara si son iguales. Si retorna algo distinto. Es cero. Quiere decir. Que no es el cero. La palabra. Ya. Entonces. Como no es cero. Me pregunto. Si distinto de cero. Entonces. Ingrésela en el. En el vector. Ingrese la palabra. Con pushback. Noten que aquí. Yo no me. No me preocupo. Del tamaño del arreglo. De nada. Porque pushback. Solo. Tiene. Implementado. El. Resize. Del arreglo. Si el arreglo se me llenó. Entonces. Solo. El dobla. El tamaño del arreglo. Hace el. Double. Array. Duplica el tamaño del arreglo. Ya. Lo trae ya implementado. Entonces. Para que. Ustedes no se preocupan de eso. Solamente usan. Pushback. Es decir. Póngalo al final. Ya. Y vuelven a leer. La siguiente palabra. Y así. Hasta que el usuario. Ingresa un cero. Entonces. Después. Decimos. Con el vector. Cierto. La capacidad del vector. Tamaño del vector. Se leyeron todas esas cantidades de palabras. La listamos. Porque eso es lo que se decía también arriba. Después de leerlo. Lístela. Ya. Entonces. Viene. Con ese poquito de código. Estamos leyendo. Haciendo todo eso acá. Después. Hay que ordenarlo. Lo vamos a ordenar con sort. Ya. Y cuando usamos. Vestores con sort. Hay que darle. Los iteradores. De begin. Y de end. Donde comienza. Donde termina. Se hace con. Vs. Punto begin. Y vs. Punto end. Ya. Y lo va a hacer ascendente. Por defecto. Ya. Ahora. Si yo quiero que. Use mi función compare. Yo le tengo que dar. Indicarle. Que use mi función compare. Ya. Acá. No es necesario. Porque lo hace por defecto. Ya. Ascendente por defecto. El sort. Y como. Y como es de tipo string. Va a usar el orden lexicográfico. Ya. Imprimimos el vector ordenado. Y ahora llenamos el stat. Y el keyword. Con. Simplemente. Dos for. Porque dice que los primeros n medios. Es decir. El tamaño partido por dos. Desde cero hasta. N medios. Me quedé sin batería. Desde cero hasta. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces. Los primeros n medios. Los voy a insertar en. S menor. Y los restantes. Noten que el i no se reinicia. Donde quedó el i. Hasta. Hasta el final. Cierto. Lo inserto en. Q mayor. Ya. Y finalmente. Lo imprimo. De qué manera. Eliminándolos. Del. De los stack. Y del keyword. Cómo se hace. Mientras. Recuerde que tiene la función empty. Retorna verdadero o falso. Ya. Mientras no sea. Falso. Eso está diciendo aquí. Mientras no sea falso. Es decir. Es. Que siguen habiendo elementos. Cierto. Entonces. Imprimimos con top. Y eliminamos con pop. Y así. Entonces. Los va a imprimir todo. Y los va a eliminar todos. Y lo mismo con el Q mayor. Mientras no sea. Mientras no esté vacío. Imprimimos con front. Y eliminamos con pop. Porque desde el front. Se eliminan. Ya. Desde el front. Se eliminan en el. En el Q mayor. Entonces. Noten que el código. Es muy pequeño. Y hace muchas cosas. Ya. Y ni siquiera estoy usando. Mi función compare. Pero elegí ahí. Para que la probemos después. Entonces. Control S. Entonces vamos a hacer un make. Ahí. Estad que huee. En la línea 28. Tengo un error. ¿Qué hice? Ah. Le borré el. Borré. Ahí sí. Otro vez. Borré. Borré el nombre de función. Make. Ls menos L. Perdón. Ls menos L. Se llama. Ls menos L. 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 Ingresa palabra. Por ejemplo. Hola. Hola chicos. Qué tal. Ingresa un cero. Y con el cero termina. Entonces. Aquí dice. Hola chicos. Qué tal. El vector ordenado. Noten que ordenar. La primera. Chicos. Porque empieza con c. Después viene. Hola. Después que. Después tal. Está ordenada de menor a mayor. Entonces las primeras. Las primeras dos. Van al stack. Hola. Y chicos. Y la segunda dos. Qué tal. Van a la cola. Qué tal. Ya. Y noten que ahí. Ya está. La cola está vacía. ¿Por qué? Porque yo la imprimí desde acá. La imprimí desde acá. Haciendo pop. A cada uno de los elementos. Ya. Entonces. Resulta un código. Sucamente sencillo. Porque. Estoy usando la CTL. Ahora. Si lo quisiera ordenar al revés. Esto que está aquí. No de menor a mayor. Sino que de mayor a menor. Entonces. Aquí podría usar. La función. La función. Mi compare. En vez de la anterior. Ya. Y acá. Va a retornar. Through. Si. S1. Mayor que S2. Entonces. Y aquí entonces. Va a ordenar de mayor a menor. Porque estoy diciendo que. Devuelve a verdadero. Si el primero. Es mayor que el segundo. Ya. Entonces. Si pruebo eso ahora. Make. Y lo ejecuto. Lo vamos a poner aquí de nuevo. Hola. Chicos. Qué tal. Cero. Y quedó al revés. Tal que. Hola chicos. ¿Se dan cuenta? Lo hizo al revés. ¿Por qué? Porque. Yo le estoy dando. Que ahora. Compare con mi función. Y mi función. Dice. Yo le estoy dando prioridad a los mayores. Es verdadero. Cuando el de la izquierda. Es mayor que el segundo. Ya. Entonces. Ustedes pueden inventarse la función. Mi compare. Que ustedes quieran. Y pueden comparar las cosas. Que ustedes quieran. Utilizando. Sort. Para ordenar. Ya. Aquí está el caso. Y utiliza un sort. Para ordenar. Ya. Y eso es. Entonces. Si uno comienza el curso. Con estas cosas. Después. Después. No le da como flojera. Estar implementando. Uno de las cosas. ¿Me entiendes? Pero es necesario. Que nosotros primero entendamos. Qué está pasando por abajo. Porque. Esto que ustedes están viendo aquí. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ya. Pero. Obviamente. Más optimizado. Y contemplate. Y con todo eso. Ya. Pero es lo mismo. Entonces. La idea es que. Usted. El día de mañana. Pueden hacerse su propio template. Bien optimizado. Y. Pero para eso. Tienen que saber. Manejar bien la estructura de datos. Y por eso. Lo estamos haciendo desde cero. Ya. Bien. ¿Alguna duda con esto? No. Nadie tiene dudas? En la prueba. En la prueba. Vamos a ver. La STL. O esta. Se les va a decir. En el momento de la prueba. Ah. Ya. Así que. Tienen que ser buenos en ambas. Tanto en la STL. Manejando vectores. Sort. Búsqueda binaria. Hemos visto en la STL. Ahora. Pila y cola. Stat y gateway. Esas cinco cosas hemos visto en la STL. No les voy a preguntar. Por supuesto. Algo que no hemos visto. Ya. Pero. Tienen que ser manejar ambas. Ya. Eso. Bien. Chicos. Hasta acá la clase. La próxima semana nos vemos. Recuerden que tienen la formativa 2. Y. Comenzamos con árboles también el próximo martes. Ya chicos. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos si yo quere. Chao. Chao. Bien profe. Chao. Bye. Chao. Chao profe. Chao. 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 Gracias.